¡Tumar! ¡Ya tienes el bolso! ¡Muy bien, Super Javier Higo! ¡En la farmacia! ¡En la farmacia está entrando un tipo raro! ¡Bien! Abuela, ¿qué hace? Estoy viendo las obras desde la ventana. Pues no sabía que le pusiera tan contenta a ver obras. Si es que una tiene una edad, sabes que cuando te sientes al filo de la muerte, pues cualquier cosa te resulta apasionante. Ah. ¿Y ahora dónde está este? ¡Super Javier Higo! ¿Dónde está? ¡Aquí estoy! ¡Muy bien, Super Javier Higo! ¡Lo has vuelto a hacer! Sí, jo, es increíble. Además, tampoco tengo que hacer mucho. En cuanto me ven, los atracadores huyen corriendo. Eso es tu punto fuerte. No tienes poderes, no tienes fuerza, no tienes habilidades, pero das miedo. Me lo voy a tomar esto como un cumplido, abuela. ¡Ya estoy aquí, familia! ¡Tu padre, tu padre! Bueno, bueno, bueno. ¿Os habéis enterado de lo del superhéroe? ¿Pero qué haces con la manta? ¿Qué pasa? Tiene frío. No se puede tener frío. Es un delito ahora tener frío. Oye, que me acaba de llamar la Pili. Que por lo visto hay un superhéroe en el barrio y que le iban a atracar y a quitar el bolso y que gracias a él no se lo han quitado. Eso mismo me ha dicho el barrendero. Bueno, ayer debió hasta de bajar un gatito del árbol. Pues nosotros no sabíamos nada, ¿verdad, Javier Higo? No, no, nada de nada, de nada. Oye, ¿y por qué sigues ahí tapado? ¿Ya estás destemplado tú? ¿No estarás malo? Te voy a llamar al médico, ¿eh? No, no, que estoy bien. Sí, sí, es que es un flojo. No como ese superhéroe. Ha debido de bajar hasta el índice de delincuencia en el barrio gracias a él. Sí, 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 la gente está encantada, sí, sí, sí. Ah, sí, pues que sepáis... Que sepáis que te vas a coger frío en la boca también, tapate esto también, la bojita. Eso sí, me han dicho que ese superhéroe debe ir vestido un poco ridículo. Sí, debe ser patético. ¿Sabes cómo le llaman? El super braga. Porque dice que lleva unas por encima del traje, por favor. Hay que ser pardillo. Que se abrí vosotros de superhéroes, no tenéis ni idea. Lo que sé es que debe ser un enclenque, porque va con la licra ahí y además parece que se ha escapado del baricomio. Sí, sí, bueno, yo creo que los ladrones se asustan solo de las pitas que debe de llevar, que tampoco tiene mucho medito. ¿Y tú? ¿A ti qué te pasa? ¿Por qué te lloran los ojos? Del frío, que me llora cuando estoy destemplado. Pero... ¿Qué le pasa a este? Y esas pintas con esa licra y esa ca... No. Sí. No me digas que... Le acabáis de destrozar la vida a vuestro hijo, ¿eh? Si ahora que se sentía útil... Pero, así que el mantecón es super bragas. No le llames así, anda, que es lo que hace falta. ¿Y ahora qué hacemos? Abrar dinero para un buen psicólogo. ¿Preparado? Ya. Sí, venga, ven. ¡Socorro! ¡Socorro a un ladrón en mi casa! ¡Dame todo el dinero! ¡No, no, ni hablar! ¡Espera ya que llegue el superhéroe del barrio! Javierico, esto solo lo puede resolver super Javierico. ¿Tú crees? Pero si dicen que es patético y la gente le llama super bragas. No hay tiempo para discusiones. ¡Corre, corre a ponerte el traje! ¡Ay, ay! ¡Ay, ajá, ajá! Ahora viene que se te ha ido a poner el traje. ¡Ah, sí, ajá! Vale. Sí que tarda, ¿no? Superman se cambiaba en una cabina en dos segundos. Ya, pero él no es Superman. Y esto no es una película. Además, ponerse la licra pues cuesta lo suyo, ¿no? Ahí viene, ahí viene. No te salvará ningún superhéroe, porque no existe él. Tú, malhechor, suelta a mi madre, a esta señora desconocida o te daré tu merecido. ¡Lo sabía, sabía que aparecería! No, no me hagas mal, no robaré más, me voy a buscar un trabajo honrado, ¿vale? Adiós, señora. ¡Ah! ¡Córmante! ¡Superhéroe! ¡Que he dicho que me iba ya, coño! Gracias, superhéroe. Llamadme Super Javierico. Voy a limpiar el barrio de malhechores. ¡Claro que sí, Super Javierico, el barrio te necesita! ¡Allá voy, barrio! ¡Javierico, que no sabes volar! ¡Ay, Dios mío! ¡Javier, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien, pero me ha matado una ambulancia. ¡Ay, Dios! ¡Una ambulancia, por Dios! ¡Ambulancia! Sí, los Galvez, sí. Sí, que se ha vuelto a caer por la ventana. Ya. Vale, gracias.